Se concluyó esta primera jornada laboral ya después de que supimos que lo que ya se esperaba que AMLO ganó la presidencia de México, así como también mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores. En cuanto al tipo de cambio, la verdad es que el dólar subió, pero hay que decir que poco, yo la verdad es que esperaba que fuera muchísimo más, terminó en 20.25 pesos, esto a la venta de ventanillas bancarias en Citibank Amex, lo que es la bolsa mexicana de valores, ahora conocido como Standard & Poor's, bolsa mexicana de valores IPC, retrocedió un poco más de 2%, también donde sí cobró un poco factura, ahí lo consigné, fue en BBVA a nivel global en Santander, también esto allá en el IBEX 35 en España, aquí en México en Banorte, por lo que ayer les comentaba de esta posible regulación asimétrica de las instituciones financieras o de los bancos comerciales aquí en México. Y yo diría que de esto, primero que hemos visto, que ha dicho ya Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y de Andrés Manuel López Obrador, me parece bien que ha dado un poco de señales de ahí de certidumbre al decir que se va a mantener la disciplina fiscal, financiera y la autonomía del Banco de México. Se despide su amigo José Perales. Gracias.